Historia, ciencia y tecnología, tres pilares para sostener la paleta cromática que mira al pasado, para restaurar el presente. El color siena se hace un hueco en la avenida del puerto número 24 de Valencia. El grupo de investigación del color en arquitectura del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politécnica de València ha participado en la recuperación del color original del Palacete de Burgos. El edificio es un edificio histórico, es patrimonio y queríamos recuperar no solamente el color sino la tipología característica de Javier Goerlich, que es realmente el arquitecto más famoso de Valencia. El equipo de investigación de la UPV se puso manos a la obra en dos líneas de investigación. La histórica, para recuperar planos y documentos del edificio, construido entre 1921 y 1922, y la científica. Se realizaron una serie de catas en las cuatro fachadas del edificio que se analizaron en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido de la UPV. Con estos resultados se ha recuperado el color original. Lo que hemos hecho ha sido fielmente, parte por parte, intentar elaborar este cromatismo que veis, que es el original, que se puso en sus inicios. Al menos, por lo menos, las muestras nos indican científicamente que es así. El Palacete de Burgos es de los pocos chalets de principios del siglo XX, encargados directamente por una mujer, María Burgos Romero, viuda de Felipe Olmos Cremades. Ella heredó la empresa de maderas que estaba ubicada detrás del edificio. El arquitecto por la UPV, Javier Hidalgo, realiza la restauración del Palacete, arquitectura patrimonial de la ciudad. Es una propiedad privada que se destinará a vivienda. Gracias por ver el video.